Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo un top muy especial. Pues sí, hoy vamos a tener un top de 5 películas de plataformas que te recomiendo ver sí o sí, así que vamos al lío. Número 1. Lift, un robo de primera clase. Esta película es, para que lo entiendas en básico, la casa de papel llevado a un film que tiene bastantes giros de guión, pero es tremendamente entretenida. Además, con un reparto de lujo y teniendo en cuenta que es perfecta para una tarde de sábado, pues evidentemente te la tengo que recomendar. Número 2. Damsel, una película que rompe los moldes de la típica princesa que merece ser rescatada, ya que ella se rescata a sí misma de un dragón que le va a poner las cosas bastante chungas. En el número 3. Roadhouse, película que se ha estrenado recientemente y donde tenemos a un Jake Gyllenhaal bastante mazadito y que tendrá que redimirse de su pasado, pues ayudando a una chica que regenta un bar donde pasan cosas algo turbias. Número 4. Ricky Stanicki, el impostor. Tengo que decir que es una de las películas de comedia que más me han gustado teniendo en cuenta el elenco que tiene, ya que aparecen personas como Zac Efron o John Cena. Y tengo que decir que John Cena está espectacular. Si te quieres reír a carcajadas, Ricky Stanicki es para ti. Y número 5. Si no te recomendará esta película, vaya recomendador que soy. La Sociedad de la Nieve, película que estuvo nominada a los Oscars y evidentemente es de José Antonio Bayona, creador de Lo Imposible o Un Monstruo Viene a Verme. Si quieres llorar un poquito, esta película es para ti. Y nada más, chicos, mañana os traeremos otro top, así que dejar sugerencias en la cajita de comentarios y nosotros lo traemos sin falta. Un abrazo, os quiero.